Mi inglés no es very bueno Vamos a comprobar que todo está online Vamos a Mixer, vamos a ver que esté en Live Como saben, esto es Live, yo lo hago en Mixer porque grabo en mayor calidad Es la única manera de grabar, te comía, de la Xbox Si es que no tienen un disco duro O para grabar las partidas, así que por eso las grabo acá Vamos a... Sitio de aterrizaje, jugar Vamos para allá Vamos a tratar, al menos voy a tratar de que esto sea como de una hora más o menos Si es que me marca ahí abajo el contador de minutos, que creo que no Si, ahí contó un minuto Vientos Si me lo recuerdo me había muerto ¿Dónde me quedé? Ah, creo que... Si, me morí Ah, no está despertando Vale, pero... Quiero ver si puedo hacer alguna mejora A ver, general Armas No lo puedo hacer Me falta no sé qué cosa Me piden muchas cosas que todavía no tengo Bien En... Diario Diario Archirromo Vamos a hacer esa misión Aquí Acuento de extraer la muestra innecesaria Creo que era ahí arriba Es ahí arriba Vergas Agárrate, agárrate, agárrate Uy, me agarré Hasta aquí va todo bien Claro, hasta aquí va todo bien Miren Son mis cosas Ah, tengo una lesión alien Bien, bien Bien Y ahora era para allá Estas cosas Esas Yo como una churiken Semilla de Vale, por aquí no Esas cosas que tengo Solo voy a llevar tres Se supone que yo Se supone que yo Yo las tiro Y... Se pegan O sea, me generan como uno de estos Agarres Como para saltar Esas cosas de ahí Que creo que se subía por acá Si no me equivoco Si ven Es ahí arriba Y estas cosas yo las tiraba Y me hacían un gancho Ops Ops Ya, ya, ya Lo bueno es que se quedan ahí Entonces Es cosa de saltar Engancharme Tirar Y ahí Bien, 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 bien Bien Pensé que nunca iba a poder subir Pero estoy muy corto de vida O sea, un teletransportador Bien Los riscos Los riscos del monte No sé qué cosa Uh, bien Ahora necesito encontrar una planta Que me dé Vida Ah, carajo No puedo pelear con esas cosas ahora No tengo vida Me van a pegar un guate Y me van a matar Pero Que es la vida Sin algo de Adrenalina Ahí se cagara el tiro No, mira Esos son nuevos Mérate, déjame Inició el despliegue De ingenio Globopájaro Probablemente Reviente con explosiones Eso significa que Si Le pego a eso O para allá Uy A ver Ah, son O sea que Resisten los balazos O sea que Son agresivos Suena agresivo ¿Hóis un agresivo? ¿Hóis un agresivo? Voy a ver si puedo hacer la mejora para el arma. O el gancho. ¿Dónde están? ¿Dónde morí? No morí ahí arriba. Bueno, supongo que lo dejan en la zona más segura. Vamos a la base. Mira, hay uno de rojo. A ver, tú eres nuevo. Te quiero... ¿Qué dicen? Te quiero más que otros globopájaros. Significa que es agresivo. ¡Ah! ¡Todos se han agresivo! ¡Todos se han agresivo! ¡Vamos a usar la habitación del javelin! Vamos a ver qué mejoras puedo hacer. Listo para fabricación. Recarga rápida. A ver, ¿qué otra cosa puedo mejorar? Elementos sin descubrir. Un cinturón de herramientas mejorado. Voy a llevar 5 objetos a cualquier tipo. A ver, equipo. Mochila. Bueno, supongo que solo puedo mejorar el arma. Así que vamos a... Mejorarla. Quiero hacer esa. Necesito cosas amarillas. Ahora vamos a completar la misión. Quiero recoger estas vallas. ¿Están? ¿Dónde estaban? Ahí está. Nunca estaba en más. Supongo que esa me quema. Ah, tengo que... ya. No funciona, sí. Salud y aguante mejorados. Bien. Ahora tengo más vida. Eh, cosita amarilla. No, no. Estoy pretendiendo bajar ahí. El problema de no tener un mapa es que me desoriento bastante. Ah, claro Oh, 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 o que eu faço? Ah, cortei o do Mairi, me soltei ah, pero... ¿Para qué parte? ¡Dispárame! Aló, aló, ya ¡Dispárame! ¡Vamos! ¡Carajo! No me voy a morir No me voy a morir No me voy a morir Carajo Pero quédate ¡Cara, cara, cara! ¡Cara! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ahhh, acabó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien de trabajo! ¡Presente, aventurer! ¡Me encanta las crustáceas! ¡Especialmente con la harina y azúcar! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ahora puedo pescar la plantita! ¡Esa cosa que explota! ¡Esa cosa que explota! Bueno, tengo que volver al javelin Un portal Muy bien ¡Suscríbete! 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 Bueno, esas son desventajas de tener una Xbox One de primera generación Que carga muy lento. Aparte que lo tengo en el disco duro externo y es más lento que el interno, así que por eso... ¿Dónde me fui? Pensé que me había ido a la base. Increíble, esta criatura creó armadura de amber para protegerse. Vamos a matarla en cualquier lugar. ¿Puedo derretirla con ácido? Ácido. Buena para la creación, cuerpo y disposición. Estarás capaz de montarlo durante mucho tiempo sin un upgrade. Si, es todo muy entretenido, pero... Si, si agregas algunos datos, Kindred podrá aprobar uno. Pero necesito... Fascinante. Estoy detectando elementos de una transmisión anciana de dentro de la torre. Parece que se localizó dentro de estos paletes. Mi asesor inicial es que es algún tipo de video codificado. Si pudieras encontrar más de estos... Continuaré a devolverlos. Esta nueva información es fascinante. Estoy cruzando la referencia con nuestro database de lenguas alienas y intentando traducciones. Tengo que hacer las mejoras. Estarás en el computador de Javelin. Puedes ver los resultados allí en tu placer. Puedes crear un upgrade, si quieres. ¿De qué me sirve haberme ido para allá? ¿Se acuerdan que tenía que ir a matar? ¿Que tenía un mollo? Ese. Un upgrade sintetizado. Y... Diversión tenía... Esta. Bien. ¡Carajo! Me falta hueá amarilla. Ah, sitio de aterrizaje. Bien. ¿Recuerdan que había un mollo? Que me pegaba con la cola. Y ahora... Ah, verdad. Necesito... Aún así necesito... Cosa amarilla. No voy a poder tomar las granadas para tirárselas si no tengo una cosa amarilla. Ah, pero allá... Allá quedó un portal... Que no recorrí. Miren. Todavía no tengo... A ver... No puedo. No puedo. Bueno, pero hagamos una cosa, miren Está, el puente roto Me faltaba una zona todavía Para allá, ¿qué era esa zona de ahí? Allá, ven Esto se ve complicado Me agarre, me agarre, me agarre Aquí Bueno, ¿y aquí qué hay? ¿Nada? ¿Por qué no hay nada? Tanto esfuerzo para nada ¿Y aquí cómo llego? Bueno, voy a tener que ir obligatoriamente a recorrer la otra Aquí no hay nada Obligatoriamente tengo que ir a recorrer la otra zona Rotos planetarios flotantes No parea No, los materiales no van a aparecer Pensé que quizá devolviéndome en el mapa me iban a aparecer las cosas. Bueno, veo que no. Bueno, vamos a seguir explorando entonces. Oh, ya hay más cosas amarillas. Ah, me da cosita amarilla. Sílice, bien. Pero yo creo que no me va a dar tanto como me va a dar la piedra. Oh, vamos a ver allá. Este vino está invadido con elementos magnéticos. Que debería ayudarte a entrar en el mapa y tomar un rollercoaster. Solo más corto y mucho más peligroso. Quiero ver si puedo hacer la mejora. Y pelear con el otro bicho. No. Ahora no se demora una eternidad en cargar. No, no se demora. Otra pensación… Equipo… Atadura de Protones avanzada. Mejor atatadura de protones para permitirte engancharte a los raíres y grindarlos magnéticamente. Ya. Pero lo que yo quiero ahora es ese. Oh, me falta todavía. Bueno, vamos a... me parece que es el lado de ella... Conchil, para mí me maté. Comprobación de estado. ¿Son parte de una gran criatura? Oh, mira, había un pezón escondido acá. Cebo, vida y ahí hay algo. Parece indicar la necesidad de una mejora de salto vertical para avanzar. Qué cómodo. Si, la verdad es que sí. Vale, tengo que llegar allá para mejorar mi salto entonces. Parece que están indicando que necesitamos algún tipo de aumento para avanzar. Ahí la descubierta. La cima supurante. ¿Qué es eso? Ah, son las plantas que me dan ese poder morado. Bien. ¿Se puede escanear? No se puede escanear. No se puede escanear. Supongo que puedo saltar entre esas... 63 metros. 45 metros. 45 metros. Debe haber algo allá. Los bajos infectados. Enfadados, infectados, te sigue queriendo. Enfadados, parece que es lo único punto débil es la burbuja de su cabeza. Shit. ¿Qué es esto? Obvio. Una espeluznante lápida Alien. Eso no es osea un mal oscuro. Es muy cómico el juego. Bueno, cómico entre comillas. Tiene humor. ¿Qué es estos que me dan silice? Lo más probable. Y aparecen a cada rato. Me pongan lengüetas esas. Quiero analizarlos antes de matarlos. Bastardo, hijo de perra. Mira, otro tipo de bichito. Ah, no. Ah, una planta de luz. Mira, aquí hay una grieta. Tengo que traerme una... Una... Traerme una cosa en esto. Ay, hay una. Pero todavía no las puedo agarrar. Sigo necesitando sílice. Ay, ay, ay. Mira, también la tengo. Me pareció ver sílice o feidea mía. No, no era sílice. Sigo necesitando sílice para poder tomarla. Mira, eso que es. Aluminio. Carajo, no, no, no. Quiero analizar esos bichos, güey. Ah, sí. Te descubrí el valor anti-nutritorio. Listo, analizado. Ahora te puedo matar con tranquilidad. No tengo ni idea de donde estoy yendo. Yo solo estoy siguiendo el escudo morado ese que me marca. A mi dice que hay un objetivo allá. A mi dice que hay un objetivo. Mira aquí. Salud y aguante mejorados. Aria descubierta. La panza gaseosa. Ah, pero no tengo shurikens. Ah, si tengo shurikens. Ahí queda. No tengo shurikens, weón. Necesito encontrar silice, weón. Pero lo siento con urgencia. Ah, mira ahí hay shurikens. Vale. Vale, entonces yo subí. Por aquí. O sea que supongo que debe haber una forma. Mira ahí había un shurikens. A ver. No. ¿Se le puede tirar una ya? A ver. No. 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 No, no. Cánchate Ha caído mal No, no te mates, no te mates Lo bueno es que las que ya tire Quedan ahí enganchadas No es como que Me comete un error y Pierda Esa caído mal A ver, si la tiro allá Esas cosas no las escaneaban, en serio Los hongos de Cine Espero que estoy muy lejos de la zona de la misión Oh, un teletransportador Frágil, débil, a punto de machetarse Pero basta con hablar de ti Fijémonos en esa planta Que hueá más pesa Miren, y hay bicharracos nuevos Y me acaban de ver Puta madre Puta madre, que no se canquita esa hueá Puta madre, que no se canquita esa hueá Debería encontrar las partes que faltan No se canquita esa hueá No se canquita esa hueá No se canquita esa hueá Sí, Lice. Bien. ¿Quién me está? ¿Qué es eso? Deja de seguirme. ¿Enormes qué? Enormes trozos de bondad. Estas cosas tocan aquí. ¿Qué puedo hacer? Ah, tengo que tirarle ácido. Sí, sí, sí. ¿Me sudo sí? Uy. Ah, tengo que encontrar la correcta. Upa. Que se me mata ese bastardo. Bueno, ahora tengo sílice de sobra. Tengo una caca, mira. Vacío. Este tiene. Ah, aquí está. Uno de tres. Eh, mira, ya hay. Sílice de sobra. Quiero explorar. ¿Qué hay en los demás? Mira qué curiosidad. Sílice de sobra. Oh, bien. Cocese todo el moco naranja. Oh. Bien. Debo volver. Eh, mira. Tengo escaneado. Tengo escaneado. Mira. Otro. Pero voy a seguir buscando Los trozos de la cosa esa Colmena de enjambre Mantente lejos A menos que quieras acabar Como en mi chica ¿What? ¿Ves? Eso fue un juego de palabras sexual Listo, ahora vamos a... Tengo que clavarlos acá Todavía, no tengo que recogerlos Pero, sabes que quieres Hazlo, hazlo ahora O voy a decirlo de nuevo Usando exactamente las mismas palabras Y exactamente el mismo tono de voz Que bonito el entorno de este planeta A ver Nuevas mensajes están esperando Había Vamos a seguir este Ahí está Ahí está ¿Cómo me devuelvo luego? ¿Cómo me devuelvo luego? ¡Muy bien! Ahora sabemos... Quiero decir... Aún no hay nada, básicamente Pero sabemos los tamaños relativos Y la forma de nada Deja solo Hola... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale... Bien... ¿Y ahora cómo me devuelvo? Ah, allá Ahí está Ahí está Bueno, me estaré faltando solo uno Creo que me fui por el más complicado de los primeros Creo que me llevo hacia allá Sí, me llevo hacia allá Tengo cílices de sobra ahora Ahí está Cuarto mejor detective Ahí está Ahora supongo que tengo que llegar al... Claro, al portal, de ahí al javelin ¿Recuerdas la sorpresa que mencioné? La sorpresa es el papel Por fin puedo crear esa cagada A ver Ahora puedo llevar granadas No, no puedo Cuarto mejor detective Bien Ah Sílice Maldito sílice Mantén Para cargar y suelta para activar Para cargar y suelta para activar Elementos necesarios Bueno, ese es el... Bueno, voy a ver... Si puedo matar... Si puedo matar... Voy a ver si puedo matar al... Al otro bicho ese Estaba... Estaba... Si no me equivoco... Creo que lo tardé a meter ahorita... Creo que aquí... Mi gatito como duerme... Voy a ver... Ahí... 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 Bueno, ahora técnicamente debería... Inventario lleno... Ah, listo, ya tengo las tres... Bien Vamos a irnos con un tiro cargado A ver si lo podemos pelear con este bicho de mierda Lo maté? Lo maté? Lo maté? Oh shit Oh shit No, no, no... Creo que aún no es momento... Creo que aún no es momento... Creo que aún no es momento... A ver... No... 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 Ah... No, no... No, no... No, no... No... pero aquí que hay una aleación a alguien yo sabía que teniendo la granada iba a poder hacer algo más efectivo acá pero no puedo recoger nada más aquí o sea, aparte de la churik en esta por aquí llego? sí no hay nada más, no hay nada más que recorrer aquí peta de carbono puedo saltar desde algún lugar desde aquí? parece que sí ah, bien un juguito son 100 de esas cosas y llevo 10 recién bueno vamos a volver en el javelin vamos a ver qué mejora podemos hacer y vamos a terminar ya a ver creo que ahora puedo mejorar el salto el salto yo creo que me serviría para avanzar a ver, no lo veo muy bien, sí ah, pero ahí me falta ya mejora el escane para tener mayor alcance de detección también aumenta la distancia de zoom y mejora el alcance de inspección arma general vida 80, aguante, mocos naranjas 3 no puedo mejorar nada sigo necesitando más material bien pero lo vamos a dejar hasta acá ya saben, comparten, comenten y suscríbanse nos vemos en el siguiente like